Hola, muy buenas. Os voy a explicar cómo tenéis que introduciros en nuestra plataforma y así vamos a tener acceso a vuestra pantalla y a vuestra cámara. Vamos a pinchar en ese link y nos aparecerá esta pantalla. Ahora lo que tenemos que hacer es poner nuestro equipo. Es importante esto porque así nosotros vamos a tener una referencia de qué equipo soy. Yo, por ejemplo, soy del arcade. Entonces pongo el mismo nombre, el mismo paréntesis que hemos estado utilizando para poder tener la referencia nosotros. También esto puede aparecer muteado o con cámara. Entonces una vez que esto lo tenemos activado y hemos puesto aquí nuestro apellido, le damos a entrar. Ahora dentro de nuestra plataforma, abajo nos pone en inglés compartir pantalla. Le damos y en la segunda pestaña le damos a ventana de la aplicación. Una vez aquí pulsamos suite y abajo nos va a poner en azul compartir. Le damos y así es como nosotros tendremos acceso a vuestra pantalla. Muchas gracias.